... ...y proseguimos en nuestra andadura en el programa de hoy... ...son las 10 y 25 de la mañana en pleno directo... ...hemos hablado anteriormente de varias noticias importantes... ...en la Sierra de Cádiz, hemos estado recordando esa romería... ...que se va a celebrar en Prado del Rey... ...también la rueda de prensa en materia de política... ...en Arco de la Frontera del Partido Popular... ...y ahora nos vamos a ir hasta Ubrique... ...hasta un proyecto que se llama Litter Connection... ...un proyecto bastante importante dentro del Centro Especial de la Piel... ...un proyecto que está también a cargo de Diputación... ...y en el que bueno han participado... ...tanto la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez... ...como el gerente en este caso de la Fundación Movex... ...Javier Gallego... ...y también el Vicepresidente primero de Diputación... ...José María Román... ...que han acompañado... ...a la rueda de prensa como decimos de... ...este proyecto ambicioso... ...dentro y que se centra en la Piel... ...así que vamos a escuchar esa rueda de prensa. Hemos sido capaces de plantearle a la Diputación... ...a José María... ...el que Ubrique pudiera estar dentro de todas las acciones... ...que están desarrollando dentro de la cooperación... ...desarrollo de los sectores estratégicos... ...a nivel industrial y también social... ...pues que la Piel de Ubrique pudiera tener una oportunidad... ...dentro del Dipo Activa para difundir... ...lo que son los objetivos que tenemos en este municipio... ...en torno a la marroquinería... ...destacar también que este proyecto que se va a presentar... ...está coordinado como siempre se ha hecho... ...con la participación tanto de la Escuela de Artesano... ...como de la Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique... ...tanto por la Fundación y Gerencias... ...Presidencia del Centro Tecnológico... ...y el Ayuntamiento de Ubrique... ...es decir como siempre que hablamos de la Piel... ...hablamos de proyectos que coordinamos y apostamos... ...de una manera conjunta... ...para que lo que es la entidad ubriqueña... ...se pueda seguir manteniendo por el esfuerzo... ...y el trabajo de todas las entidades... ...que tengamos algo que aportar... ...y José María en tiempo pues se lo planteamos... ...fue más que receptivo... ...entiende que además como diputado de turismo... ...pues hay también una oportunidad del turismo industrial... ...en nuestro municipio... ...y bueno, fue darnos su palabra... ...y hoy estamos aquí para presentar... ...el Día del Conexión... ...que nos va a dar a lo largo de dos jornadas... ...el 2 y 3 de junio... ...pues una serie de talleres... ...de objetivos, de trabajo sobre todo... ...para seguir avanzando también... ...en lo que ya presentábamos un tiempo... ...como sabéis nos dotábamos ¿no? ...de una marca paraguas... ...Ubricuality... ...que también gracias a este proyecto... ...pues va a reforzar ese trabajo... ...que aún queda por hacer... ...para determinar ¿no? ...tanto su uso, su distinción... ...por parte de los negocios de Ubrique... ...no digo ya marroquineros... ...sino los negocios de Ubrique... ...y bueno, desearle por tanto... ...que será sin duda... ...uno de los resultados más importantes... ...y destacados... ...así que yo por mi parte... ...nada más que agradecer... ...felicitar a la Diputación Provincial... ...y en su persona... ...a nuestro Vicepresidente... ...por la apuesta decidida... ...por la piel de Ubrique... ...necesitamos y el Ayuntamiento... ...lo que ha hecho es trasladar ¿no? ...como siempre hacemos ese diálogo... ...esa argumentación... ...de apuesta necesaria... ...por nuestro municipio... ...y por lo que es un sector... ...como decía, estratégico a nivel... ...no solo de la provincia... ...sino también Andaluz... ...y en eso por el Centro Tecnológico... ...y todas las entidades... ...que trabajan en nuestro municipio... ...pues agradecer como siempre... ...ese esfuerzo que hemos hecho... ...como decíamos recientemente también... ...en ese congreso ¿no? ...que teníamos aquí... ...de la Junta de Andalucía... ...que la tarea desde Ubrique... ...hemos hecho un trabajo de unidad... ...de conjunción, de reflexión, de análisis... ...sobre, para saber cuál es el camino... ...que tenemos que seguir recorriendo... ...para que Ubrique mantenga lo que es hoy... ...y a partir de ahí sigamos creciendo... ...y ampliando nuestra actividad... ...el empleo que para nosotros es más que importante... ...y como siempre pues la distinción ¿no? ...de calidad ubriqueña. ...el objetivo es realizar esta actividad... ...en el casco antiguo de la localidad... ...para así contaminar digamos de alguna manera... ...a la ciudadanía del pueblo... ...y a los turistas que quieran llegar hasta Ubrique... ...atraídos por la jornada... ...y unir la industria como no al turismo ¿no? ...y aquí tenemos al presidente del Patronato de Turismo Provincial... ...con lo cual yo creo que el objetivo va a ser como decía Isabel... ...de un desarrollo económico... ...no solo para el sector de la marroquinería... ...sino también para el comercio y la hostelería de la localidad ¿no? El evento tiene como objetivo dinamizar el sector de la piel... ...transferir la conocimiento e información... ...de las empresas locales a empresas exteriores y viceversa... ...y cómo no pues establecer lazos de unión ¿no? De ahí el nombre de Leather Connection. Queremos traer agentes del sector de la moda... ...diseñadores, blogueros, influencers... ...algunos de ellos no podemos todavía comunicarlos... ...pero estamos en conversaciones con gente importante de las redes... ...que sabemos que hoy en día pues es uno de los canales principales... ...a través de los cuales se compra la moda... ...y vendrán con nosotros durante dos días... ...para celebrar una serie de conferencias, de mesas... ...de diálogo y de reflexión... ...en cada mesa se va a establecer un decálogo... ...las temáticas, creo que os las habrán pasado... ...están relacionadas con los temas que más preocupan a la industria... ...una de artesanía y tecnología, otra de concepto y producción... ...otra de ciencia y empresa, otra relacionada con la industria y el mercado... ...con lo local y lo global y con tradición y futuro. La idea es que cada mesa se celebre en un rincón pintoresco del casco antiguo... ...como son la Plaza de la Verdura, el Peñón de la Becerra... ...la ermita de San Juan de Letrán, la ermita de San Pedro... ...y la Plaza del Ayuntamiento y al final pues leamos un manifiesto... ...Piel de Ubrique 2022, esperemos que esta cita se convierta en una cita anual... ...con el apoyo de las instituciones y podamos pues mandar un mensaje al mundo... ...de que Ubrique es moda, de que Ubrique es artesanía de vanguardia... ...y de que Ubrique ofrece todas las condiciones atractivas para el sector de la moda... ...para que las marcas y los influencers pues vengan hasta Ubrique. ...estos días estamos viendo como Gucci ha rodado los arcos nocales... ...como Loeve ha rodado en las bodegas de Jerez... ...como Dior ha rodado en Setenil de las Bodegas y va a hacer un desfile en Sevilla... ...y por qué no, en este rincón entre dos parques naturales... ...pues atraer también no solo la producción de marroquinería... ...sino la grabación de campañas de comunicación de estas marcas. Con lo cual pues nos han confirmado desde escuelas de moda... ...clientes, marcas que ya fabrican en Ubrique, universidades... ...y ellos pues se darán cita durante los días 2 y 3... ...para contarnos lo que están haciendo, sus puntos de vista... ...y poder compartir con nosotros el nuestro. La semana pasada, gracias también a Extenda, organismos de la Junta... ...estábamos en Portugal y el nivel de avance que tienen las empresas portuguesas... ...es muy importante. Extenda acaba de anunciarnos que durante los días 2 y 3... ...pues va a haber una misión inversa coincidiendo con Leather Connection... ...para que vengan hasta Ubrique y podamos también contarles... ...la situación en la que está el sector en Ubrique. Con lo cual pues nada, animaros a participar y deciros que además de Diputación... ...el Ayuntamiento que patrocina el evento a través del programa Dipuactiva... ...numerosos colectivos de la localidad, la Escuela de Artesanos... ...la Asociación de Empresarios, el Curtido que están por aquí... ...la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo pues han ofrecido su colaboración... ...y creemos que va a ser un evento que va a causar un punto de inflexión... ...en lo que se refiere a la industria y al turismo en Ubrique. Buenos días, yo vengo a daros la enhorabuena. Alcaldesa, te tengo a daros la enhorabuena porque es que no puede ser de otro modo. Hemos venido a Ubrique, hoy ha trabajado un poquito y hemos comenzado la mañana... ...en la historia, en el pasado, en el convento de Capuchino... ...que estamos ahora en el presente o en el futuro, en ese futuro que marcáis para la piel... ...y bueno pues con la agradable sorpresa de descubrir todo el potencial, la fuerza de lo que tenéis. Yo creo que nunca se podrá decir todo lo que habéis sido capaces de hacer... ...y luego la otra cosa tan importante es que es tener la inquietud manifiesta... ...para poder seguir creciendo y para desde lo conseguido estar ahí en el reto. Cuando Isabel me pidió con mano que tenía que estar Ubrique y la piel en Deportiva... ...pues evidentemente, pues claro que sí, ¿no? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque Deportiva nace como un proyecto que en tres años va a mover algo más de sobre siete millones de euros... ...y que tiene que estar con pequeñas actuaciones por muchos sitios para dinamizar la provincia, ¿no? ...para activar. Aquí no se trata de activar, aquí se trata de continuar, de continuar siendo punta de lanza... ...siendo un espacio industrial tremendo y en donde además hoy hemos querido conjugar y trabajar para la unión y la sinergia... ...para generar entre el turismo y la industria y todo eso el beneficio de para lo que estamos aquí, que es la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que estar aquí hoy es un ejemplo muy especial de esa sostenibilidad en la que estamos trabajando... ...porque queremos seguir trabajando, porque la sostenibilidad es medioambiental, que duda cabe, sí. Pero la sostenibilidad se alcanza cuando se tiene esa sostenibilidad económica y social... ...que es la que permite esa perdurabilidad de las mejores acciones, ¿no? Trabajar aquí con proyectos de investigación y desarrollo y de innovación es, creo que, obligado. Las jornadas de Líder Connection creo que van a ser, tal como tú reflejabas, un hito muy interesante... ...para que incluso la piel sea aún mejor percibida como ese espacio poroso y permeable que es la piel... ...también la humana, como para la transmisión y la conexión con todo el mundo, ¿no? Y de verdad que lo que tenéis aquí es ejemplar y, por tanto, por eso decía que venía a daros la enhorabuena... ...de lo que estáis haciendo y a que, desde la humildad que tiene la Diputación de lo que pueda hacer a lo que pueda sumar... ...con lo que las empresas y el Ayuntamiento están desarrollando aquí, pues que nosotros podamos también ir a colaborar... ...es también un orgullo y una satisfacción para nosotros porque, al final, nos permite colaborar en un proyecto de éxito... ...como es el proyecto de la piel de Urique, que es que no soy solamente pionero, sino que soy también vanguardia... ...de acciones que son estudiadas en muchos sitios de toda Europa, y de la otra parte también que quisieron e hicieron su daño y tal... ...pero que la competitividad y la calidad y la excelencia de lo que hace aquí es el buque insignia de todo lo vuestro. Aquí hay buen trabajo, buena mano, buen producto y por eso sois competitivos y por eso estáis, ¿no? Y nosotros vamos a ayudar a todos los que podamos para que no se pierda el sitio y podáis seguir conquistando y generando el empleo tan importante. En esta provincia, por cierto, hoy con una gran noticia, una bajada importante del paro y hemos superado los 20 millones de población activa. No vamos a estar siempre en los lamentos, que también necesitamos estímulos en positivo, que somos personas... ...y muchas veces nos damos con el látigo más veces de la cuenta, ¿no? Así que, enhorabuena, alcaldesa, enhorabuena a todos vosotros por la Fundación, por lo que estáis consiguiendo... ...porque es para maravillarse y, por tanto, nosotros encantados de colaborar con el Ayuntamiento y con vosotros aquí. Muchísimas gracias. Pues ahí queda esa presentación, esa rueda de prensa de ese proyecto tan ambicioso en Ubrique, el proyecto Litter Connection... ...en el que, bueno, pues se quiere impulsar la piel en Ubrique, que ya está más que impulsada... ...y, bueno, pues seguir mejorando y seguir, pues llevando a la vanguardia a Ubrique, en este caso con la piel... ...ya que, ya que como bien había dicho el vicepresidente primero de Diputación, José María Román, está... ...Ubrique está a la vanguardia en este sector, un sector fundamental, en este caso para la Sierra de Cádiz... ...y en este caso es fundamental para Ubrique. Y también ha hablado al final del paro, después hablaremos más detenidamente del paro en la Sierra de Cádiz... ...por lo que ha contado también el vicepresidente primero, y como después será uno de los temas que se toque... ...pues ya desde aquí lo recordamos. Vamos a irnos ahora, de nuevo, a un comunicado que ya hicimos a primeros de esta semana... ...por parte de la hermandad, Nuestra Señora de las Nieves... ...que bueno, pues que es un comunicado que llega a su fin la anterior, pues bueno, la anterior presidencia... ...en la que estaba viviendo la hermandad de Nuestra Señora de las Nieves en Arcos de la Frontera... ...y este próximo viernes 6 pues se abren las urnas de nuevo, desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche... ...en los salones parroquiales de Santa María, con una sola candidatura, la de Juana María Ordóñez Salguero... ...en la que bueno, pues tendremos ahí esa opción para todos los devotos y todos los hermanos de la hermandad Nuestra Señora... ...de las Nieves en Arcos de la Frontera, para que puedan ir a votar y vayan a votar... ...que como decimos, este viernes se convocan nuevas elecciones para una nueva candidatura... ...por lo tanto, ahí ya hemos dicho la candidatura de Juana María Ordóñez Salguero... ...para este viernes en los salones parroquiales, que se abrirán las urnas... ...desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche, así que todos los hermanos... ...y que puedan ir a votar, ya saben que tienen una cita este próximo viernes... ...a partir de las 6 de la tarde en Arcos de la Frontera, en concreto en los salones parroquiales... ...de Santa María, para la votación de una nueva candidatura de la hermandad Nuestra Señora de las Nieves... ...por lo tanto, hay que dar de nuevo ese recordatorio. Y prosiguiendo con el programa, nos vamos a ir hasta un evento importante... ...dentro de la Junta de Andalucía, en concreto en los patios de Córdoba... ...en el que ha estado el presidente Juanma Moreno, al que vamos a escuchar en estos instantes. También se añera en el mayo cordobés, en todas las fiestas de primavera en Andalucía... ...¿qué valoración puede hacer de la sensación que se tiene en Andalucía de lo que viene por delante? Bueno, yo estoy muy satisfecho por una razón, primero porque Córdoba es una maravilla... ...todo el año, pero en mayo especialmente, ¿no? Y los patios además resumen muy bien la historia de esta ciudad, ¿no? De romanos, de árabes, de judíos, un pisos de cultura. Y me voy muy satisfecho no solo por disfrutar de esta belleza, sino porque he podido comprobar... ...que hay una recuperación clara del turismo, he podido recuperar la cantidad de personas... ...desde todos los puntos de la geografía española y europea... ...que están viniendo a ver los patios de Córdoba... ...y eso significa recuperar una de nuestras tradiciones, como son los patios... ...que desgraciadamente como consecuencia de la pandemia se había perdido... ...o se había tenido que limitar en los pasados dos años, ¿no? Por tanto, se nota que esta primavera florece no solamente en términos climatológicos... ...sino también en términos económicos y en términos turísticos... ...y creo que eso es muy positivo, ¿no? ...creo que Córdoba, igual que Andalucía, en mayo es una maravilla... ...y animo a todos a visitarnos. ¿Marca Andalucía esta de moda, no, presidente? Sin duda, yo creo que en el resto de España se nos mira con admiración, ¿no? ...y se comprende la belleza que tiene Andalucía... ...los atractivos que tiene gastronómico, turístico, de infraestructura... ...y mucha gente quiere venir a disfrutar, como me lo han contado a lo largo de esta tarde... ...que tenían ganas de conocer, y bien vinieron Córdoba y después van a Granada... ...y después se pasean por Andalucía y disfrutan del patrimonio histórico-artístico... ...disfrutan nuestro patrimonio gastronómico, disfrutan de nuestras tradiciones y costumbres... ...en definitiva Andalucía está de moda. Pues ahí dejamos la intervención por parte del presidente de la Junta de Andalucía... ...Juanma Moreno, en la parte, en este caso en la provincia de Córdoba... ...y esos patios tan bonitos. Vamos a irnos ahora a dar un paseo por la Sierra de Cádiz... ...en una sesión que siempre me gusta a mí, porque vemos los paisajes... ...y las distintas partes de la Sierra de Cádiz, zonas muy bonitas... ...como estamos viendo ahora las imágenes ahora mismo de Grazalema... ...pues invita a dar un paseo por esta zona, estar sentado y disfrutar... ...pues bueno, de ese maravilloso paisaje como es Grazalema... ...además también de otros puntos que iremos ahora. En Grazalema, pues bueno, ya lo están viendo, cielos totalmente despejados... ...hemos dejado atrás esa borrasca que llevaba varios días haciendo... ...que lloviese en muchos puntos de la Sierra de Cádiz... ...las temperaturas van a subir a lo largo de esta semana... ...fíjense que hoy tendremos 23 grados de máxima en Grazalema... ...8 grados de mínima, cielos totalmente despejados como hemos dicho... ...y va a seguir así a lo largo del día... ...por lo tanto, día para disfrutar... ...y no solo hoy, sino realmente todo el fin de semana... ...en el que veremos cómo las temperaturas también... ...van a ir poco a poco subiendo, incluso este fin de semana... ...se esperan que en Grazalema rocen los 25, incluso hasta 26 grados... ...por lo tanto, sol, días despejados y temperatura ideal... ...pues ya saben que pueden disfrutar de todas las actividades... ...y todos los divertimientos que tiene la Sierra de Cádiz... ...que son muchísimos y al aire libre, mucho más... ...por lo tanto, pues ahí queda, en este caso... ...esta información meteorológica en Grazalema... ...que como decimos, cielos totalmente despejados... ...y temperaturas pues ideales... ...para estar al aire libre con 23 grados de máxima... ...para hoy e incluso 24 para este viernes... ...para el fin de semana, podremos llegar incluso hasta los 25, 26 grados... ...por lo tanto, ahí queda esa conexión desde Grazalema... ...y ahora nos vamos a ir a otro punto de la sierra... ...en este caso estamos viendo imágenes de Ubrique... ...que Ubrique también, también estamos viendo esas imágenes... ...en las que estamos viendo cómo... ...los cielos están totalmente despejados... ...también un día espectacular en Ubrique... ...dónde se van a llegar, fíjense hoy, a los 25 grados de máxima... ...10 de mínima, con cielos totalmente despejados... ...para poder disfrutar al aire libre... ...y poder, pues bueno, poder pasar un buen rato en familia... ...dando un paseo o de excursión o de lo que ustedes quieran... ...porque en la Sierra de Cádiz... ...lo bueno que tiene que hay infinidad de actividades... ...y para mañana viernes llegaremos ya a 12 grados de mínima... ...26 de máxima, suben las temperaturas... ...y cielos ya también totalmente despejados... ...y fíjense, que si ya lo decía anteriormente de Grazalema... ...para Ubrique, para este fin de semana... ...estaremos en torno a los 27 grados... ...ya temperaturas prácticamente totalmente veraniegas... ...así que tienen un fin de semana para disfrutar... ...de la Sierra de Cádiz, en este caso desde Ubrique... ...vamos a cambiar de cámara... ...en este caso estamos en Benamahoma... ...una Benamahoma que también tiene una pinta espectacular... ...en cuanto a paisaje y temperatura... ...23 grados de máxima, para el día de hoy 11 de mínima... ...y para mañana viernes tendremos 16 grados de mínima... ...y 26 grados de máxima, por lo tanto... ...cielos también totalmente despejados... ...y un día también bastante bueno... ...dejamos atrás esas lluvias que han estado... ...a lo largo de esta semana y parece que... ...vamos a tener unos días... ...bastante benaniegos de sol... ...de buenas temperaturas y de poder disfrutar... ...pues como ya he dicho anteriormente... ...pues del aire libre... ...este aire puro tan importante y tan beneficioso... ...para las personas en la Sierra de Cádiz... ...y por último nos vamos a ir en este caso... ...hasta Algodonales... ...un Algodonales que ayer recuerdo que lo hablaba... ...porque Algodonales suele tener un cielo muy azul... ...como estamos viendo en sus imágenes... ...y ayer era todo lo contrario por esa borrasca... ...que todavía estaba por la Sierra de Cádiz... ...y hoy bueno totalmente distinto ya a los cielos... ...un cielo totalmente despejado... ...y donde vamos a tener también una de las máximas... ...del día de hoy en la Sierra de Cádiz... ...con 25 incluso se puede llegar a los 26 grados... ...fíjense a los 26 grados en el día de hoy... ...10 grados de mínima en Algodonales... ...y para mañana viernes tendremos 12 grados de mínima... ...y 27 de máxima, temperaturas espectaculares... ...y totalmente ya veraniega... ...pese a estar a 5 de mayo... ...y para este fin de semana pues se esperan ya incluso... ...los 29 grados en Algodonales... ...por lo tanto vamos a ir creciendo en cuanto a temperaturas... ...y vamos a ir sumando pues grados... ...a los distintos días... ...porque hoy tendremos 25... ...mañana se esperan un torno a los 27... ...y el fin de semana entre 28 y 29 grados... ...por lo tanto pues temperaturas... ...muy acogedoras después de varios días de lluvia... ...en la Sierra de Cádiz como decimos... ...para poder disfrutar pues bueno al aire libre... ...de todas las actividades que ofrece... ...la comarca de la Sierra de Cádiz... ...y con Algodonales pues vamos a hacer... ...una pausa publicitaria y enseguida volvemos... ...que todavía quedan muchas cosas que contar de... ...de la Sierra de Cádiz, de este directo a la sierra... ...en el que tenemos todavía cultura... ...hablaremos del paro... ...y de también de algunos temas a nivel internacional... ...por lo tanto no se vayan que enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ...